hola bueno hoy vamos a hablar un poco sobre limpieza ayurvédica sí que es la limpieza ayurvédica porque desintoxicar es un tema súper interesante y es la base de la ayurveda sí entonces empezando por el principio por el principio por qué desintoxicar porque limpieza bueno para la ayurveda la razón por la cual enfermamos más se basa justamente en nuestra digestión cuando la digestión tiene algún tipo de problema por ejemplo gases inflamación abdominal constipación diarrea eructos acidez pesadez o sueño después de comer todo eso nos habla de que esa digestión no está siendo adecuada no es normal y cuando la digestión no es adecuada se acumulan por un lado toxinas por el otro lado los desechos no pueden salir adecuadamente y por el otro lado no se absorben los nutrientes adecuados que necesitan las células de todos los tejidos entonces para ayurveda eso empieza a generar una enfermedad un debilitamiento de los tejidos con el consiguiente aumento de alguno de los dos o de los tres dos o inclusive si eso va a depender de los síntomas que tenga esa persona ahí vamos a descubrir que cuál es el dos ya que está afectado pero en definitiva lo que va a pasar es que esos tejidos se van a empezar a ir debilitando si sobre todo si esta situación se mantiene de manera crónica entonces una de las razones por las cuales limpiar tiene que ver justamente con esto sí con que se produjo un problema en la digestión que llegó a todo este tipo de circunstancias o sea generación de toxinas debilitamiento de los tejidos y dificultad para la eliminación de desechos sí con el aumento seguramente alguno de los dos entonces las limpiezas intestinales en ayurveda se llama pancha karma ancha viene de cinco y karma de acción son cinco acciones de limpieza o de purificación sí que van a ser tres en tubo digestivo que son la purga sí que se llama virechana el enema que se llama basti el vómito medicado que se llama vámana y después hay dos más uno es racta mocha que es la limpieza a través de las sangres y a través de la eliminación de la sangre y nasia que es a través de la purificación de los canales digamos en las narinas sí y los senos paranasales nasia justamente lo que va a hacer es limpiar de acá para arriba si tiene que ver con todo lo que es enfermedades del tracto respiratorio alto y también enfermedades mentales ayudan ese proceso bien ahora de todas estas que yo acabo de nombrar las que más se usan y en la actualidad las que más se usan son nasia y el virechana que es la purga y el basti que es el enema sí medicado el vámana tiene un montón de efectos adversos con lo cual no es algo que se indique adecuadamente sí voy a explicarles un poco dicho esto un poco de cada uno de estas técnicas de limpieza siempre y cuando sepan que previamente a un pancha karma vamos a hacer algo que se llama purba karma si purba karma son hábitos de vida y alimentación previos a una limpieza intestinal o pancha karma bien y es importantísimo porque yo no puedo hacer una limpieza intestinal habiéndome comido un pollo ayer o teniendo actitudes o hábitos de vida que no van a ayudar en esta limpieza el purba karma para mí es lo esencial en toda limpieza intestinal porque en el purba karma que dura 21 días y que se acompaña de automasajes se acompaña de ejercicio físico o algo que se llama suedana así que es liberación de toxinas a través de la sudoración sí por la piel esto es imprescindible para llegar a una limpieza intestinal o pancha karma bien entonces lo que hace lo que hacemos en este purba karma es una rutina sin que dura 21 días que en general se acompaña de lo que se llama monodieta porque se consumen muy poquitos alimentos o sea muy poca cantidad de alimentos si no es tan variada pero es completa si es una alimentación completa que obviamente no va a incluir carnes ni alimentos de origen animal ya que son muy pesados y es muy difícil digestión y lo que nosotros queremos es que la digestión se normalice para que las para que los alimentos que ingresen a mi cuerpo puedan ser absorbidos adecuadamente entonces se usan muchas especias para avivar el fuego digestivo y alimentos de fácil digestión si es lo lo más importante en un purba karma y porque el masaje que se llama oleación externa o avianga el masaje lo que va a hacer es ayudar a que las toxinas que se fueron fuera del tubo digestivo que es donde primariamente se empiezan a acumular y se luego se van cuando ingresan la sangre a los diferentes tejidos vuelvan al sistema intestinal vuelvan al tubo digestivo para poder ser eliminados luego con el pancha karma y el masaje para eso es importantísimo igual que el suédana o sea la terapia de transpiración una de las formas más fáciles de hacer transpiración o suédana es a través de el ejercicio físico por eso es tan importante en una limpieza hacer ejercicio físico sea en un purba karma o terapia previo a una limpieza es muy importante hacer ejercicio físico y por otra parte hay un tercer paso que es la oleación interna que se trata de justamente brindar un aceite adecuado para el cuerpo pero de manera interna o sea se consume por vía oral y para que digamos aceptar las paredes de nuestros tubos digestivos bien este purba karma para mí es súper importante porque la persona empieza a aprender un poco la acción que tienen los determinados alimentos en el cuerpo empieza a sentirse mejor la digestión empieza a mejorar empieza a mejorar el nivel de energía la piel cambia completamente tiene otro ovillo otro lustre está más húmeda el cabello también puede llegar a cambiar las enfermedades de la piel en general disminuyen hay toda una cuestión muy interesante que empieza a suceder sólo con 21 días de dieta y con este tipo de terapia ahora si el pancha karma vamos a hablar básicamente sobre el enema el basti y un poquito sobre el virechana son dos formas además de eliminar sobre todo al dos habata y el dos habita que se acumula en el intestino grueso y delgado bata en general se acumula en colon es su órgano de asiento esto quiere decir que cuando tratamos bata lo primero que vamos a tratar es el colon ya que es el lugar donde empieza a generarse su aumento y en donde empiezan a haber síntomas como por ejemplo gases e inflamación abdominal y constipación que son muy propios de un desequilibrio de este dos por eso en dos habata se beneficiar más de los enemas en cambio en dos habita se acumula sobre todo el intestino delgado y la parte distal del estómago con lo cual se beneficia sobre todo una purga o virechana ya que va a limpiar y va a barrar mucho más desde arriba que el enema que sólo barra en la parte distal del tubo digestivo esas son las dos formas de limpieza intestinales más habituales hoy en día y es un tema muy muy interesante ya que hacer una limpieza es algo súper importante sobre todo para los cambios de estación si por ejemplo entre invierno y primavera si antes de la llegada de la primavera por ejemplo para que el cuerpo esté en armonía y que esté bien limpio de toxinas para recibir adecuadamente cada cambio de estación cuando tengo síntomas digestivos es muy adecuado hacer una limpieza cuando tengo alguna enfermedad también diabetes artrosis artritis enfermedades de piel enfermedades del hígado enfermedades de páncreas también enfermedades que están relacionadas con los huesos con las articulaciones también puede estar con el sistema inmune como los tumores y los cánceres siempre y cuando la persona esté con fuerza adecuada para poder hacer una limpieza si esa persona está muy debilitada o ha perdido mucho peso en poco tiempo no es adecuado quizás no es el momento para hacer una limpieza intestinal y un burbacarmas y recuerden que la limpieza intestinal siempre va previo a un burbacarmas que es una preparación muy interesante que se hace para poder llegar a ser una limpieza intestinal también en enfermedades de cardiovasculares como presión alta obesidad sobrepeso enfermedades relacionadas con sobre todo con la piel también y infecciones también igualmente lo interesante es siempre ver quién es la persona que va a hacer esta limpieza ya que no sólo depende de la enfermedad sino del estado general de la persona que quiera realizar una limpieza burbacarmas impancha que es un tratamiento largo bien ayurvédico y muy efectivo para tratar enfermedades espero que esta información les haya servido si les gustó la pueden compartir no se olviden de suscribirse al canal y darle el link a la campanita además les recomiendo ver los vídeos de los dosas batapita y kapha así entienden un poco más de qué se trata está